bienvenidos una vez más a pie de calle yo soy alejandra y hoy como veréis estamos en un escenario totalmente diferente hemos cambiado y por qué hemos cambiado gonzalo pues porque mi alejandra estamos aquí gracias a un evento que organizado cesur junto con base sport y autocine cardio fest un festival súper dinámico que una buena musiquita deporte y sobre todo buen ambiente claro y como no nos podemos faltar nosotros hoy aquí porque bueno pues nos vamos a dar una vuelta para ver las actividades que se están haciendo y sobre todo pues bueno preguntar a la asistente de que son más de vida activa o vida sedentaria qué planes suelen hacer el fin de semana yo tengo unas ganas de pasarme los días y de hacer esas preguntas así que vamos vamos ayer lo podíamos hacer visto escuchando cercho que está el álvaro divinamente después de estas clases me he sentido genial la verdad pues te vamos a hacer una serie de preguntas variadas vale práctica deporte normalmente sí 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 de vez en cuando más que normalmente cierto trabajo se considera deporte pero no por si vamos a empezar con las preguntas un poco de oye pero una cosa os parecéis un poquito y un poquito tenía algún tipo de relación muy amigas muy amigas amiguitas 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 de verdad me estáis mintiendo qué sois qué sois practicar crofit pues crofit a vos a ver yo normalmente voy al gimnasio y demás pero voy a lo mejor dos o tres veces en semana pero poco más gimnasio si yo voy al gimnasio hago ciclo hago zumba hago shabam a veces body balance natación qué deporte por ejemplo si tuvieras que elegir qué deporte tuviera gustado prácticas que actualmente no practicas que actualmente no practico badminton me gustaría badminton no nos habían dicho ese deporte que es guay yo tengo una raqueta para verano pero ya sabes también voleibol voleibol fútbol sí a mí me hubiera gustado de estos que van en javega de canoa de muchos remo no tiene los típicos relojes smart watch entonces te sale medio un poco los pasos y tal cada bueno suelo tener una guía pero no es que lo use para eso concretamente tenéis los típicos relojes smart qué utilidad le da a ver me da información de datos de por ejemplo si salgo a correr y la frecuencia cardíaca me lo reparten secciones entonces como ido haciendo los tramos hay estadísticas que me que me resultan interesantes la verdad progresión porque a partir de esa información tú cambias algunos hábitos sí y sabes cuáles son los pasos mínimos que recomiendan la organización mundial de la salud creo que antes era 8.000 ahora 10.000 puede ser muy bien muy bien sabes cuál es la frecuencia cardíaca de una persona normal en reposo sobre 80 70 65 68 80 en su momento que no me vean mis profesoras por favor en reposo de 60 aproximadamente 50 70 80 cuando está haciendo ejercicio hasta cuánto puede llegar a subir 120 150 más o menos pero no sé si sabíais que hay un truquito para calcular vuestra frecuencia cardíaca máxima y es que al número 220 le restan vuestra edad pero hay esa frecuencia y al médico algo que tomó música tecno para hacer deporte ya más bien para hacer deporte así más duro tecno tecno pues que depende del día depende del mundo unos días vengo un poquito más tanto un que quiero de que estoy otro día vengo más a tope y quiero un poquito más de tecno reggaeton son de las mías o clase dirigida clase dirigida pero la de la decida parece que me gusta de reggaeton pero en la discoteca eso es madre por último te vamos a contar un poquito conoces jesús pues nosotros somos un centro de formación profesional tenemos grados medio y grados superiores y ahora vamos a abrir un nuevo centro en málaga en concreto en teatinos conocí la zona y va a ser un centro enorme donde se van a hacer grados de actividades físicas y deportivas que va a tener más de 8.500 metros cuadrados con residencia va a ser especial bueno alejandra como ha visto el evento yo estoy súper me he motivado me venido súper arriba con la gente como como ha participado como ha bailado no sé cómo lo has visto tú y con salón tú no has hecho deporte te he visto más bien para ello es lo bueno que te han motivado no para hacer deporte me he motivado me estoy muy motivado me han entrado muchísimas ganas de deporte sobre todo escuchando a los gente que hemos entrevistado que estaban dando una respuesta súper acertada la gente tiene cultura del deporte también hacen vida saludable hacen deporte que cada uno a su manera se amanece más sano y más healthy así que también queremos saber más de ti déjanos en comentarios si haces deporte si no qué deporte practica o también qué deporte te hubiera gustado practicar si algún deporte pues no te gusta nada también y seguirnos en nuestras redes sociales para ver el siguiente a pie de calle así que ya nos tenemos así que adiós